Ahora vamos con Javier Eduardo Gamboa Peñaranda, él es de la Facultad de Arquitectura, estudia arquitectura y nos va a interpretar, me fui, del autor Andrés Peláez y bueno, quien interpreta y lo conocemos más es Gina Sabino. Un aplauso para Javier. A veces sin razón, a veces no lo entiendo, se escapa alguna lágrima, se cuelan los recuerdos y aunque traté de huir e intenté dejarlo al tiempo me gana la batalla el corazón y en un letargo escondo una ilusión y al soñar siento que vuelvo Me fui, me fui, se quedó el viento Me fui, me fui, te dejé el cielo Me fui, me fui, me fui, se quedaron los momentos algún suspiro en el café y tanto, tanto que dejé pero me traje el sentimiento a veces cuando hay sol a veces tras el alba El día triste cuando tuve que partir parece que no acaba Y aunque traté de huir fingiendo que no pasa nada me gana la batalla el corazón y aunque me traje pecho y corazón tuve que dejar el alma Me fui, me fui, me fui, se quedó el viento Se quedaron las tardes junto a ti los sueños, los anhelos Me fui, me fui, te dejé el cielo La montaña y su brisa que me hizo feliz y un cuento del abuelo Me fui, me fui, me fui, se quedaron los momentos Se quedó algún suspiro en el café y duele tanto, tanto que dejé pero me traje el sentimiento Se quedó algún suspiro en el café y duele tanto, tanto que dejé pero me traje el sentimiento